Hola, buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión informativa de CNC Noticias. Saludamos a nuestros teledentes en Caldas, Quintiú y Risaralda y en todo el país. Por ahora los invitamos a conocer los hechos más destacados para hoy jueves 7 de mayo. Más de 700 kilos de marihuana estaban encaletados en bultos de papas. Además, la Policía Metropolitana de Pereira logró la captura de cuatro personas por el delito de secuestro. El Gavla y la Policía de Risaralda entregan recomendaciones para no ser víctimas de extorsión. Declaran por segunda vez emergencia económica en Colombia. Hasta el 28 de mayo tendrán oportunidad para inscribirse al segundo semestre del año en la Universidad Tecnológica de Pereira. Tenga en cuenta algunas recomendaciones para que no pongan en riesgo su salud visual. Avanzan los controles preventivos en el departamento de Risaralda. 134 personas fallecieron en el primer trimestre del año por no respetar las señales de tránsito. En el ojo de la Contraloría están los rellenos sanitarios del país. 147 mil kits de elementos de bioseguridad fueron otorgados por algunas empresas a trabajadores de la salud en el país. En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Pereira capturó a cuatro personas quienes transportaban 700 kilos de marihuana al interior de bultos de papas. En otros hechos, cuatro personas fueron detenidas por el delito de extorsión. En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Pereira capturó a cuatro personas quienes son señaladas de haber retenido en contra de su voluntad a una persona. La Policía Metropolitana de Pereira logra la captura de cuatro ciudadanos que se encontraban llevando de manera ilegal y de manera arbitraria a otro ciudadano en contra de su voluntad. Estas personas fueron capturadas y dejadas a disposición de autoridad competente. En este momento se encuentran siendo judicializadas ante un señor juez de garantías por el delito de secuestro. Por otro lado, a través de la operación Renacer lograron la incautación de más de 700 kilos de marihuana, los cuales estaban camuflados al interior de un camión en bultos de papa. Se logra la incautación de 770 kilos de marihuana. Esta droga se encuentra al interior de un camión camuflada en bultos de papa. Esta operación se da en el municipio de Dos Quebradas. Se logra la captura de dos sujetos, los cuales, junto con la marihuana, el vehículo, fueron dejados a disposición de autoridad competente. Ya es el segundo caso y sumamos más de una tonelada, 200 kilos, en el transcurso de las dos semanas que han transcurrido en acciones en contra del microtráfico y del narcotráfico en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Pereira. Y hablando de extorsión, el Gaula y la Policía de Risaralda entregan algunas recomendaciones para no ser víctimas de este flagelo, pues en las últimas horas se han reportado nuevos casos en Guática y en Quinchía. Así quedó registrado el intento de extorsión a una ciudadana en Risaralda, evidenciando que cualquier persona puede ser víctima de este flagelo. Nadie está exento y menos por esta época donde los casos tienden a reportarse con mayor frecuencia. Es por eso que desde el Gaula de la Policía presentan algunas recomendaciones para evitar ser víctima de extorsión. Primera, no certifique, niegue cualquier información de tipo personal que el delincuente le esté haciendo. Dos, no haga ningún tipo de consignación de carácter económico, transferencia, recargas de celulares o envío de ningún tipo de giro postal. Y tres, tenga en cuenta que el delincuente lo que le está haciendo es que usted caiga en esta extorsión, razón por la cual lo invitamos a que llame a la línea 165 del Gaula Policía Nacional, que estaremos prestos a atender cualquier requerimiento. Asimismo, el comandante de la Policía del Departamento de Risaralda anunció que vienen trabajando en la prevención, hablando con las personas para que no sean víctimas de extorsión. Además, gracias a las denuncias recibidas han logrado investigar el origen de estas llamadas. Asimismo, invitan para que las personas se abstengan de dar información a través de estas llamadas. Si a usted lo llaman y le preguntan a usted si se llama tal, si lo están llamando porque saben que es, que su número de cédula es ese, no, no lo sé. Por favor, ¿para qué son los datos? Permítame, llamamos al, si es de banco, al banco, si es que me están pidiendo datos, si es de alguna entidad comercial, igual, confirmen primero, si es necesario, llamen a la fuerza pública. Pero no confirmen ni reafirmen datos personales, no confirmen ni reafirmen ubicaciones. Recuerde que si usted es víctima de extorsión, se puede comunicar a la línea del GAULA, yo no pago, yo denuncio, 165. El presidente Iván Duque decretó nueva emergencia económica. Esto quiere decir que algunas empresas que han sido golpeadas económicamente por el COVID-19 tendrán algún aporte financiero por parte del gobierno nacional. Además, habrá un ley de incremento en el subsidio de Jóvenes en Acción, Familias en Acción y Colombia Mayor. Por segunda vez en Colombia declaran el estado de emergencia económica. Recordemos que la primera declaratoria fue en marzo y eso lo realizan con el fin de auxiliar con recursos financieros a los sectores de la producción que continuarán cerrados en medio de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. La constitución política establece que el gobierno puede establecer emergencias por lapsos de hasta 30 días, que sumados, no podrán superar los 90 días en el año. El presidente Duque anunció que el estado de emergencia se subsidiará el equivalente al 40% de un salario mínimo a todos los trabajadores de las empresas que hayan tenido una disminución de al menos un 20% en su facturación. Además, anunció que otra medida que fue tomada para darle oxigenación a los empleadores es que aplazarán el pago de la segunda cuota del impuesto de renta hasta finales del año. Duque decretó el 17 de marzo el primer estado de emergencia con el que expidió un paquete de medidas económicas de más de 4 mil millones de dólares en ayudas que incluyen el giro de recursos a programas de bienestar social para familias, jóvenes y ancianos vulnerables y garantías de créditos con el sistema financiero para las empresas. Asimismo, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla anunció que deberán tomar más medidas para respaldar a los sectores que se van a tardar un mayor tiempo en retomar operaciones. Aunque el mandatario anunció que permitirá el restablecimiento gradual de otras actividades económicas diferentes a la construcción y a la manufactura que ya habían sido habilitadas, admitió que muchos otros sectores tardarán en volver a la normalidad para mantener un distanciamiento preventivo de las personas. El Comité de Normas Fiscales amplió el lunes el espacio del déficit del Gobierno Nacional Central para este año a un 6,1% del PIB, debido a una esperada contracción de la economía de un 5,5%. El nuevo déficit le permitirá al Gobierno endeudarse en alrededor de 40 billones de pesos adicionales a lo previsto originalmente, cuando se proyectaba un desbalance de 2,2% del PIB. Luis Eduardo Gómez Pulgarín, de 51 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año, en Dos Quebradas, sector Bodegas, La Romelia, El Pollo. El hombre tiene una motocicleta auteco blanco y negro, las placas son de LQ68E. Cualquier información, comunicarse al teléfono 351-5117 ext. 61609 o al celular 318-517-6625. Con esta información vamos a un pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información. Soy Fernando José da Fena Montenegro, gerente de Servicio Ciudad. Ante la emergencia que vivimos por el COVID-19 y siguiendo las instrucciones del señor Presidente de la República y de nuestro alcalde Diego Ramos, quiero invitar a todos nuestros suscriptores a que se queden en casa y utilicen los medios digitales para poder interactuar con la empresa. En nuestra página web encuentras el chat virtual para que te comuniques con la empresa en tiempo real. Segundo, tienes la opción del pago de tu factura a través del PSE. Tercero, puedes manifestar tus peticiones, quejas y reclamos a través de la página para que nosotros las atendamos de forma inmediata. Quiero recordarles que tenemos 180 puntos de apostar habilitados para esas personas que no pueden utilizar las plataformas digitales. También he dado la instrucción de que no habrá suspensiones programadas en nuestras redes de acueducto para poder tener acceso al agua. Y por último, desde ayer estamos haciendo todas las reconexiones a esos usuarios que tenían suspendido el servicio para que puedan usar el agua para evitar la propagación del virus. También quiero recordarles que tenemos habilitada nuestra línea única de atención al cliente. Siempre será contestada. Es un call center y allí nos puedes manifestar tus peticiones, quejas y reclamos e inquietudes que nos ayuden a prestar un mejor servicio. Prevenir es responsabilidad de todos. Serviciudad es empresa de todos. Lo logramos. El gobierno de la ciudad ha presentado oficialmente al Consejo Municipal el Plan de Desarrollo. Gracias a la participación activa de toda la comunidad pereirana, hemos logrado diseñar la ruta para los próximos cuatro años. Esto nos permitirá seguir avanzando y construyendo una Pereira para la gente moderna e inteligente. Queremos hacer un llamado muy especial a todos los constructores para que se cumplan las medidas que se han implementado en la ciudad de Pereira. Recuerden, debe ser una sola persona por vehículo. Vamos a llevarla, señora. Vamos a llevar. Desde el Instituto de Movilidad los agentes la van a llevar a su casa. Una sola persona para salir a mezclar y para salir a comprar medicamentos si se requiere. Una sola persona para salir a pasear la mascota. El gobierno de la ciudad y la Secretaría de Planeación avanzan en la construcción del Plan de Desarrollo de Nuestra Ciudad, haciendo uso de las herramientas digitales a través de grupos de WhatsApp y mesas virtuales. El equipo de coordinación del plan continúa en el proceso de construcción del Plan de Desarrollo para crear estrategias y proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los pereiranos. Hagamos un plan y sigamos trabajando para garantizar la participación ciudadana de todos los pereiranos en la construcción del Plan de Desarrollo de Pereira. Soy Silvia Constaín, Ministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Hoy quiero darles, en nombre de todos los colombianos, a todos los colaboradores del sector de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, un agradecimiento muy especial por estar en campo, asegurándose que la infraestructura que nos está conectando a todos los colombianos, entre nosotros y con el mundo, esté funcionando y esté funcionando bien. Hoy también les pido que se cuiden, como todos los demás, que se laven las manos con mucha frecuencia, que usen gel cada vez que puedan, pero sobre todo, de verdad, simplemente un gran agradecimiento de parte de todos los colombianos, porque gracias a ustedes este proceso de aislamiento es muchísimo más llevadero. Muchas gracias. Como medida del Gobierno de la Ciudad, frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co Para descargar facturas, puedes comunicarte a la línea WhatsApp 313-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntustributarios.pereira.gov.co Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. En algunas ocasiones, permanecer más tiempo en casa podría aumentar el uso de pantallas, como celulares, computadores y televisores. Por ello, es pertinente tener en cuenta algunas recomendaciones para no poner en riesgo la salud visual. En estos tiempos donde las personas trabajan desde sus casas y pasan mucho tiempo frente a una pantalla, sea del computador, de un celular, de un televisor o una tableta, pueden estar exponiendo su salud visual. Sabías que tus ojos pueden verse afectados de tantos esfuerzos visuales. A esto lo llamamos fatiga visual. La fatiga visual podría generarle síntomas como escozor, ardor, sensación de arenilla, ojo rojo, sequedad, lagrimeo u otros síntomas un poco más fuertes, como el dolor de cabeza, en zonas localizadas de la frente o alrededor de los ojos, acompañados de una visión borrosa. Por eso, desde la Universidad del Área Andina, nos presentan algunas recomendaciones para evitar estas molestias. Tapa tus ojos con ambas manos durante 20 segundos. Notarás cómo se llenan de lágrimas y una sensación de confort. Utiliza la regla 20-20-20. Por cada 20 minutos de trabajo, observa un objeto que esté a más de 20 pies 6 metros por 20 segundos. Tendrás una sensación de descanso, pues tus músculos oculares están relajados. Realiza movimientos oculares hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, en diagonal y en círculos a ambas direcciones. Esto te ayudará a fortalecer tus ojos y evitar sensación de pesadez. Observa por 3 segundos un objeto a 40 centímetros. Luego observa por otros 3 segundos un objeto a 6 metros. Realiza al menos 5 repeticiones. Si necesita de corrección óptica, ya sea gafas o lentes de contacto, utilízalos todo el tiempo que pueda. Algunos lentes tienen tratamientos especiales que controlan regularmente la entrada de luz y, además, permiten que los ojos no se esfuercen tanto. No olvide parpadear. Es una actividad que evita la resequedad y las molestias. Estas recomendaciones pueden evitar problemas más delicados en los ojos. Si las molestias visuales persisten, no duden en consultar a su especialista de la visión. Se puede tratar de una enfermedad ocular, como lo es el astigmatismo, la miopía, la hipermetropía o la presbicia. Avanza los controles preventivos en Risaralda, teniendo en cuenta las capturas de los últimos días y las personas que aún siguen siendo reincidentes al incumplimiento de la emergencia sanitaria. Por ello, las autoridades intensificarán los operativos. La Policía del Departamento de Risaralda continúa realizando actividades de control y prevención con el fin de crear conciencia en los ciudadanos para que en ese tiempo de cuarentena los habitantes no salgan de sus casas si no es necesario. La Policía Nacional y nosotros aquí, Policía Risaralda, estamos encaminados primero a la prevención, segundo a la educación ciudadana, tercero a hacer la solidaridad frente a la gente necesitada. Hemos hecho nosotros más de 160 campañas de prevención en lo que corresponde esta última semana, 130 urbanas, 30 rurales. Estamos también verificando las personas que están necesitadas y coayudando. Y es un aporte que la gobernación del departamento, el doctor Tamayo, nos ha ayudado con unos mercados, los alcaldes están haciendo todo lo posible para llegarle a toda esta gente. Pero nuestro objetivo aquí no es ser represivos, nuestro objetivo es ser educativos. Algunas de las actividades de prevención están dirigidas a la verificación que todos los ciudadanos estén utilizando el tapabocas. Que las personas que estén en el transporte público estén realmente movilizando el 35% de lo que corresponde a la capacidad del bus, que lleven sus guantes, que las personas que estén en los bancos estén con el distanciamiento social, y no solamente en los bancos, sino también en las entidades comerciales normales, como en la plaza de mercado, como en los almacenes de mediana o grandes superficies, en las tiendas e igualmente en cualquier otro lugar de los cuales están dentro de las 41 sesiones, si hay gente debe mantenerse el distanciamiento social. Y es ahí donde nosotros estamos, con nuestros auxiliares, con nuestros patrulleros, con todo el penal que tenemos de apoyo. Tenemos más de 800 hombres en las 24 horas tratando de que la ciudadanía cumpla con la materialidad y se cuiden y los vamos a cuidar. Además, intensificaron las actividades de prevención para que se conserven las distancias en bancos, supermercados, zonas de comercio en general autorizadas y personas que hacen deporte. Todo esto con el fin de que acaten las medidas de bioseguridad y evitar la propagación del COVID-19. Cristian Daniel Ospina nos comparte un breve panorama de los acontecimientos más destacados a nivel regional y nacional. Sandra Milena Manrique Solarte, secretaria administrativa de la Gobernación del Quindío y la supervisora de contrato número 003 de 2020, Eliana Andrea Caicedo Arias y la profesional universitaria de la Secretaría de Salud, Liliana Vélez Botero, fueron citadas por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la compra de elementos de bioseguridad para enfrentar el COVID-19 por 800 millones de pesos. De acuerdo por el ente de control, en el contrato habría datos contradictorios e imprecisos de los bienes a suministrar, además de presuntas irregularidades al incluir de bienes que no fueron objeto de cotización por parte del proveedor, por lo que se desconocía el precio pactado. Entre los elementos sin cotización estaban geles antibacteriales, alcohol antiséptico, glicerina y alcohol glicerinado. Además, la Secretaría Administrativa habría omitido realizar la consulta de precios del mercado, lo que conduciría a posibles sobrecostos en el contrato. La Procuraduría calificó la presunta falta de las supervisiones investigadas como grave a título de culpa gravísima por desatención elemental de reglas de obligatorio cumplimiento y como gravísimas a título de culpa grave para la Secretaría Administrativa. La diligencia se llevará a cabo el 26 de mayo a partir de las 2 de la tarde. Como una buena noticia calificó el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez Cardona, la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 25 de mayo, la decisión que tomó este martes el Gobierno Nacional para continuar con la prevención del contagio por COVID-19. El mandatario caldense también destacó la importancia de abrir de manera paulatina el comercio en las localidades donde no se registran contagios por la enfermedad. En Caldas hay 16 municipios sin casos confirmados de coronavirus, tales como Aguadas, Pensilvania, Pácora, Manzanares, Neira, Río Sucio, Supía, Salamina, Filadelfia, Marulanda, La Merced, Aranzazu, Belarcazar, Palestina, Victoria y San José. El mandatario enfatizó en la importancia de que cada ciudadano continúe con las medidas de protección para evitar el contagio por COVID-19. El uso de tapabocas y el frecuente lavado de manos son fundamentales. La Gobernación de Caldas brinda un acompañamiento a los alcaldes que no tienen casos de COVID-19 para conocer sus protocolos de apertura y así presentarlos al Gobierno Nacional. La Procuraduría General de la Nación anunció en la mañana de este jueves que abrirá una investigación disciplinaria y ordenará la suspensión inmediata del secretario de Gobierno de Puerto Tejada, Cauca, Pablo Mina, por traslado irregular de migrantes. Por estos hechos también habría violado protocolos de seguridad y protocolos de migración Colombia. Esta situación comenzó el pasado lunes 4 de mayo, cuando la alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, denunció con un equipo del ejército y la policía sorprendió a un grupo de 18 migrantes venezolanos que intentaban ingresar a su ciudad por el sur, escondiéndose en un camión para posteriormente tomar un bus desde la terminal de transportes hacia su país. Ese día, Ospina señaló que el bus había sido llenado en una municipalidad vecina y trasladado irresponsablemente a la ciudad de Cali. Después de dos días de indagaciones, el Ministerio Público decidió que Mina podría ser responsable de estos traslados, por lo que la suspensión será consultada por la sala disciplinaria. En este mismo procedimiento también se quiere saber cómo fueron ordenados los traslados, bajo qué circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de los presuntos colaboradores. Desde hace más de tres semanas, en Cali se viene trabajando en rutas humanitarias para que los migrantes venezolanos se puedan desplazar hacia su país bajo las garantías del Estado colombiano. El gobierno de Japón aprobó este jueves por la vía rápida al uso del medicamento antiviral Rendisivir para los pacientes de COVID-19, después de que el fármaco recibiera la luz verde en Estados Unidos la semana pasada. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar dio visto bueno tras mantener una reunión con un grupo de expertos. El medicamento patentado por la farmacéutica estadounidense, Jillit, se convirtió en el primer de en obtener el permiso necesario de las autoridades japonesas como tratamiento para pacientes infectados del nuevo coronavirus. En el país, no obstante, ya se emplea de forma experimental el antiviral Favipiravir de la farmacéutica Flujifil Toyama Chetmical y desarrollado originalmente para combatir la gripe y se espera también su aprobación por la vía rápida para finales de este mes. El Rendisivir, que se administra por vía intravenosa y se emplea para pacientes con síntomas más graves de COVID-19, recibió la autorización de emergencia del gobierno de Estados Unidos, tras un reciente ensayo clínico que mostraba que el fármaco acortaba el tiempo de recuperación de algunos pacientes. Pese a las grandes expectativas que había generado como potencial tratamiento contra el COVID-19, este fármaco originalmente desarrollado para tratar el ébola, hay estudios que señalan que su eficacia contra el nuevo coronavirus no va a estar clara. Breve pausa para comerciales y ya volvemos con más información en CNC Noticias. El gobierno de la ciudad acaba de expedir el decreto 401, que rige entre las cero horas del día 4 de abril hasta las cero horas del día 13 de abril. Este contiene cuatro medidas complementarias al decreto 457 expedido por la presidencia de la República. Primero, el pico y cédula. Aquí vamos a alternar entre los últimos dígitos, pares e impares de la cédula, para que cuando tengamos que ir a un establecimiento comercial, debamos hacer nuestras compras en las tiendas de barrios, supermercados y grandes superficies, lo podamos hacer cuando el número de cédula nos corresponda. Cuando debamos ir a los establecimientos que expiden medicamentos o reclamar medicamentos, hacer uso de los servicios financieros o la compra de elementos de aseo. Segundo, el horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales que anteriormente mencionamos está entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Por fuera de ese horario solo podrán funcionar los que tengan servicio a domicilio. Tercero, para las propiedades horizontales, los conjuntos residenciales, los condominios deben generar un completo y estricto funcionamiento al interior de estas propiedades. La mensajería debe llegar solo hasta la portería, no se permite el ingreso. Debe haber un registro de todas las personas que lleguen a estos conjuntos residenciales y debe estar completamente cerrada e inhabilitada. Y número 4, muy importante, todos los establecimientos comerciales que anteriormente mencionábamos, los supermercados, tiendas de barrios, las grandes superficies, todos los establecimientos que expenden medicamentos, sea venta o sea entrega, y todas las entidades que presten servicios financieros deberán obligatoriamente generar medidas que permitan mitigar a las personas que tienen a su clientela el contagio del virus COVID-19. El pico y cédula está establecido entre el día lunes y el día sábado, lo cual no quiere decir que el día domingo podamos salir libremente a la calle. Tenemos que quedarnos en casa. El municipio de Dos Quebradas inicia hoy de manera articulada con la ayuda que dará el Gobierno Nacional para nuestros adultos mayores. Hoy, a partir de hoy, 25 de marzo hasta el 30 de mayo, habrán 44 días para reclamar el subsidio de adulto mayor. Recordemos que en este primer subsidio vendrá un pago de 80 mil y en el siguiente mes vendrá un pago de 160 mil. Quiere decir que en los próximos 40 días cada uno de nuestros adultos mayores recibirá 240 mil pesos. Pero el llamado es a la calma. Tenemos buen tiempo y apliquemos las medidas de prevención. Si vemos aglomeraciones y si vemos escenarios de adultos mayores que no están cuidando o protegiendo su vida, tendremos que suspender los pagos. También hay que recordarle a los familiares que no es necesario que nuestro adulto mayor venga hasta el sitio. El familiar puede venir a hacer el reclamo del dinero con una carta autorizada por el adulto mayor y la fotocopia de la cédula también firmada por el adulto mayor. En conjunto hemos habilitado ocho puntos de atención para reclamar los pagos en barrios diferentes. La oficina principal que está ubicada en el Centro Comercial Inducentro, La Capilla, El Japón, Frailes, Campestre de los sapos, los reyes y molinos en las canchas. Recordemos que Dos Quebradas es empresa de todos. Como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co. Para descargar facturas puedes comunicarte a la línea WhatsApp 313-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntostributarios arroba pereira.gov.co. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. ¿Tiene problemas de cualquier naturaleza? ¿Acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo? Puede verme. Lo invito para que solucionemos su problema. Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, Su Destino y los Sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daver Urbay para servirles en Los Astros, Su Destino y los Sueños por CNC, el canal de nuestra gente. La Alcaldía de Pereira, el Gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Deportes y el Instituto de Inmobiliario de la Ciudad de Pereira invita a todos los periranos para que a partir de este lunes 27 de abril hagamos uso de la ciclovida. Inicia a la altura de la estación del viajero del Megabus al ingresar al Barrio Cuba y termina acá, en el Parque Olalla. Es muy importante y se van a exigir los elementos de protección tales como el casco y el tapabocas. Básicamente es para personas que no quieran montar en transporte masivo y quieran hacer uso de la bicicleta. Es el medio donde vamos a tener menos riesgo de contagiarnos por el coronavirus, ya que es un vehículo de uso individual. Hola, soy Jonathan Ortegón, uno de los clientes de Superpatitas. Realmente me siento muy feliz con el trato que le han dado a mi mascota. Traemos a dos mascotas, a Malú y a Tanguy. Realmente no somos nosotros quienes los traemos, son ellos los que nos traen. Cada vez que pasamos por acá, ellos siempre quieren entrar, también se ha notado un cambio en el comportamiento de ellos. Ahora son perritos mucho más tranquilos, mucho más manejables y se nota que el trato que les dan es un trato que los hace mucho más felices. El gobierno de la ciudad y la Secretaría de Planeación avanzan en la construcción del plan de desarrollo de nuestra ciudad, haciendo uso de las herramientas digitales. A través de grupos de WhatsApp y mesas virtuales, el equipo de coordinación del plan continúa en el proceso de construcción del plan de desarrollo, para crear estrategias y proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los pereiranos. Hagamos un plan y sigamos trabajando para garantizar la participación ciudadana de todos los pereiranos en la construcción del plan de desarrollo de Pereira. Necesitamos que lleven ciertos productos en menor cantidad. Ahora no podemos tener aglomeración de gente dentro de los establecimientos. Despedimos toda la paciencia. Desplazarse solamente con una persona o sucio familiar, porque usted evita este tipo de aglomeraciones. Necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía para lograr salir de esta situación. Aguas y aguas Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos. Mojese las manos. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese la palma de la mano. 1. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. 2. Frótese la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. 3. Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta. 4. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. 5. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 6. Enjuáguese las manos. séquese con una toalla y cierre el grifo usando una toalla. Ahora sus manos son seguras. Información tomada de la Organización Mundial de la Salud. Aguas y aguas, nuestra empresa. Lo logramos. El gobierno de la ciudad ha presentado oficialmente al Consejo Municipal el Plan de Desarrollo. Gracias a la participación activa de toda la comunidad pereirana, hemos logrado diseñar la ruta para los próximos cuatro años. Esto nos permitirá seguir avanzando y construyendo una pereira para la gente moderna e inteligente. Pago electrónico Serviciudad Sigue los siguientes pasos. 1. Ingresa a la página web www.serviciudad.gov.co y da clic en Pague su factura. 2. Ingresa el número de cuenta dos veces y haz clic en Continuar. 3. Selecciona el tipo de persona y banco donde tienes la cuenta bancaria, de donde se va a hacer el débito del pago de la factura y luego da clic en Continuar. 4. Verifica la cuenta y el valor a pagar y luego da clic en Aceptar para finalizar la transacción. Ten presente nuestros otros puntos de pago. Red de Ban Multicolor, Empresa de Energía de Pereira, Banco de Vivienda, Banco Sudameris, Apostar, el cual es la mayor empresa de recaudo, con 350 puntos entre Pereira y Dos Quebradas, y Banco Colpatria. La Contraloría evalúa la estabilidad geológica del relleno sanitario Doña Juana en Bogotá tras deslizamiento. Asimismo, avanzan investigaciones en otros rellenos sanitarios del país por problemáticas administrativas, operativas y ambientales. Ante el deslizamiento del relleno sanitario Doña Juana del pasado 28 de abril, la Contraloría hace un llamado sobre las problemáticas administrativas, operativas, ambientales y de estabilidad. Según el ente de control, deberán buscar estrategias para que estos procesos no se repitan. Es importante para esta entidad conocer el plan de contingencia que debe haber estado previsto para poder atender este tipo de calamidades, como el deslizamiento que se presentó el martes pasado. En esta tarea estamos trabajando de la mano con la Fiscalía General de la Nación, también vamos a trabajar con la Procuraduría. Es importante para nosotros conocer las causas de este tipo de eventos y los planes de contingencia que tienen que estar diseñados para atenderlos de manera oportuna, sin generar mayores traumatismos a la ciudadanía y en términos ambientales. Durante los años 2017, 2018 y 2019, la Contraloría para el Medio Ambiente realizó las auditorías en los diferentes rellenos sanitarios del país. Y a la Política Pública Nacional de Gestión de Residuos Sólidos, lo que hemos evidenciado son fallas reiteradas en términos técnicos, ambientales, de planeación y de contingencia, lo que llama la atención en esta coyuntura de COVID-19, donde tenemos rellenos sanitarios respecto a los cuales algunos de estos están operando sin licencia ambiental. No tenemos una cuantificación del estado real de los mismos, de su capacidad para poder recibir nuevos desechos de tipo tóxico biológico provenientes de la atención al COVID-19. Desde la Contraloría General seguirán trabajando en la parte preventiva para poder advertir este tipo de situaciones que afectan la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos. Un nuevo y pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información en el canal CNC. El Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de Planeación avanzan en la construcción del Plan de Desarrollo de Nuestra Ciudad, haciendo uso de las herramientas digitales a través de grupos de WhatsApp y mesas virtuales. El equipo de coordinación del plan continúa en el proceso de construcción del Plan de Desarrollo para crear estrategias y proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los pereiranos. Hagamos un plan y sigamos trabajando para garantizar la participación ciudadana de todos los pereiranos en la construcción del Plan de Desarrollo de Pereira. Hola, un cordial saludo para todos. Hoy estamos desde la Unidad de Protección a la Vida. Estamos con todo el equipo de la Secretaría de Gobierno, de la Alcaldía de Pereira, revisando todas las condiciones sanitarias al interior de este centro de reclusión. Estamos trayendo un mensaje, reuniéndonos con los voceros de todos los reclusos que hay acá, contándoles qué estamos haciendo desde la Alcaldía para evitar el contagio en la ciudad de Pereira, contándoles las medidas restrictivas que hay para la movilidad en este momento, para todas sus familias y todas las personas que vienen a ellos a hacerles normalmente una visita en los tiempos que nos permite la ley. Y obviamente estamos hablando con ellos para que tengan claridad de que la Alcaldía de Pereira va a cubrir esos espacios que normalmente ocupa su familia, trayendo víveres, trayendo elementos de seguridad, trayendo elementos de aseo para que la estadía de ellos sea una estadía segura. Estamos contándoles que la Alcaldía de Pereira ha asumido con total seriedad y compromiso por parte de nuestro señor alcalde la prevención del contagio en todo el municipio de Pereira. Todo el personal que está acá tiene elementos de bioseguridad, la Policía Nacional que nos acompaña, todo el equipo social que interactúa con ellos, las personas que proveen los alimentos, todos tienen todo el equipo de vida y bioseguridad para evitar algún contagio. Lo logramos. El gobierno de la ciudad ha presentado oficialmente al Consejo Municipal el Plan de Desarrollo. Gracias a la participación activa de toda la comunidad pereirana, hemos logrado diseñar la ruta para los próximos cuatro años. Esto nos permitirá seguir avanzando y construyendo una Pereira para la gente moderna e inteligente. Yo soy Fernando José Dapena Montenegro, gerente de Serviciudad. Ante la emergencia que vivimos por el COVID-19 y siguiendo las instrucciones del señor presidente de la república y de nuestro alcalde Diego Ramos, quiero invitar a todos nuestros suscriptores a que se queden en casa y utilicen los medios digitales para poder interactuar con la empresa En nuestra página web encuentras el chat virtual para que te comuniques con la empresa en tiempo real Segundo, tienes la opción del pago de tu factura a través del PSE Tercero, puedes manifestar tus peticiones, quejas y reclamos a través de la página para que nosotros las atendamos de forma inmediata Quiero recordarles que tenemos 180 puntos de apostar habilitados para esas personas que no pueden utilizar las plataformas digitales También he dado la instrucción de que no habrá suspensiones programadas en nuestras redes de acueducto para poder tener acceso al agua Y por último, desde ayer estamos haciendo todas las reconexiones a esos usuarios que tenían suspendido el servicio para que puedan usar el agua para evitar la propagación del virus También quiero recordarles que tenemos habilitada nuestra línea única de atención al cliente Siempre será contestada, es un call center y allí nos puedes manifestar tus peticiones, quejas y reclamos e inquietudes que nos ayuden a prestar un mejor servicio Prevenir es responsabilidad de todos, Servicidad es empresa de todos Como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus Ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, centeros peatonales y seguridad en las calles Recibe hasta el 15% de descuentos y pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co Para descargar facturas, puedes comunicarte a la línea WhatsApp 313-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntostributarios.pereira.gov.co Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje Como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus Ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, centeros peatonales y seguridad en las calles Recibe hasta el 15% de descuentos y pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de abril Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje Usted nos permite llevarlo al albergue el día de hoy Al albergue que incrementamos para que nadie se quede en la calle Bueno, ven boiler encima. Gracias. En el primer trimestre del año han fallecido 134 personas por no respetar las señales de tránsito. Asimismo, 1.306 han resultado heridas en Colombia. Este es el balance que entrega las autoridades haciendo llamado a respetar esas normas viales. Un llamado es el que hacen desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial a todos los conductores en el marco de excepciones para que tengan en cuenta las señales de tránsito, pues estas ayudarán a salvar las vidas. Según un reciente informe del Observatorio de la Agencia Nacional, en el primer trimestre del 2020, 134 personas perdieron la vida por irrespetar las señales de tránsito. Más de 2.800 personas han sido sancionadas durante este aislamiento obligatorio por no respetarlas. Los más importantes son el semáforo en rojo, el pare y la contravía. Todo lo anterior puede causar un siniestro vial y por eso desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial queremos recordarles lo importante, que es respetar las señales de tránsito para poder movilizarnos en las vías colombianas. En lo que respecta a los días de cuarentena, se han presentado cuatro muertes y 20 lesionados de gravedad. Según el análisis del Observatorio, un 51% de los fallecimientos ocurridos durante el primer trimestre fueron de motociclistas, mientras que un 27% fueron peatones y un 9% ciclistas. El 61% de los siniestros se presentaron en entornos urbanos y los lugares con mayor incidencia por esta causa fueron Bogotá, Santander, Arauca, Valle del Cauca y Bolívar. Hasta aquí toda la emisión informativa de CNC Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Canal CNC Pereira, en Instagram como Canal CNC Regional y en Twitter como arroba CNC Noticias. Que tengan todos una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!